El semanario Gildebran en sus 13 reveló el testimonio que Javier Rivadeneira Mestas dio ante la Fiscalía. Él es un policía que estuvo presente en el Aeropuerto Internacional Inca Mancocapac en Juliaca durante las protestas contra Dina Boluarto. En su testimonio, él relató que se les habilitó armas letales con fusiles de asalto AKM calibre 7.62 x 39 milímetros para controlar las protestas que se desarrollaba en Puno. Esta versión corrobora la necropsia de 11 de los 18 fallecidos durante las protestas en Juliaca, quienes presentaron impactos de proyectiles frontales. Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz. Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas, que se investiguen. Sin embargo, debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra Policía Nacional ni nuestras Fuerzas Armadas. Los contagios de Dengue no dejan de subir y con ello el descontento de la población con sus autoridades. Si bien el gobierno regional de Piura está haciendo lo posible para abastecer a tanto contagiado por el zancudo, no se dan abasto. Sin embargo, quienes no parecen darse cuenta de esta grave situación son las autoridades nacionales, sobre todo la ministra de Salud Rosa Gutiérrez. No contenta con chotear a la prensa, de dar cifras inexactas y de llegar a Piura solo para posar en las fotos. Ahora goza de inmunidad. El presidente del Consejo de Ministros negó que tiene siquiera pensado pedir su renuncia por la falta de gestión. Es más, se atrevió a decir que el Dengue lo están controlando muy bien, pero que podrían hacer un esfuerzo extra por Piura. La ministra Gutiérrez goza de la confianza del gobierno, la presidenta de la república y lo estamos haciendo muy bien en otras regiones. Por ejemplo, en la selva y en general en Perú la curva ha disminuido, pero creemos que se puede hacer un esfuerzo adicional en Piura. Esto, esto es a propósito, ¿verdad? Nada que envidiar a Castillo. Para nadie es un secreto que el Congreso es la agencia de viajes favorita de nuestros otorongos y que lo exprimen hasta decir basta. Sin embargo, la información sobre sus actividades en el extranjero de los últimos siete meses es un misterio. Si bien se conoce que 30 parlamentarios viajaron a 44 países y gastaron más de medio millón de soles, los informes de los viajes no son de público acceso. Al respecto, Malcrical Menalba aseguró que sí entregó sus reportes a la mesa directiva. Asimismo, se mostró extrañada de que los documentos no figuren en el portal de transparencia del legislativo, aunque casi todas las bancadas tienen parlamentarios viajeros. Quien se lleva el premio del más trotamundos es el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburo. Ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. ¡Mantel de chifa! Que en los siete meses viajó dos veces a Italia, dos Estados Unidos y un Ecuador. Menos paseíos y más trabajo, ¿no? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.